En redes sociales se rumora que Guller salió de la competencia, que lo sacaron por la convivencia, porque es muy difícil con él. Pero también se observa en algunos adelantos donde se ve a Guller compitiendo en la prueba de bienestar. También se rumora que Federico le cedió el collar de inmunidad a Katerin para que siga en la competencia. Pero la otra versión es que Katerin salió de la competencia, que la sacaron. Y la tribu Amazonas vive pendiente de todo lo que se ve en la tribu COI. A Cole pregunta a Leo que con quién se quedaría la tribu COI, si con Federico, que tiene una lesión, o con Katerin. Leo deja claro que se quedaría con Federico, y que jamás con Katerin, porque ella no es deportista, y que la ve muy mal. En redes sociales también se dicen que no entienden por qué se molestó tanto Katerin con Guller, si él solo le dijo en su cara que votaría por ella. Pues Katerin le manifestaba a Guller que había que votar por Federico, porque se encuentra muy mal de salud. Y cuando Guller le dejó claro que votaría por ella, ella se alteró muchísimo. Después Federico se ganó el collar de inmunidad, y Katerin le dice que le alegra mucho. Pero lo que el público no entiende es que Katerin dice que Federico se debe ir por su salud. Y luego dice que es lo mejor que le pudo pasar. Y los integrantes de la tribu COI manifestaron que esa alegría de Katerin es falsa. ¡Suscríbete al canal!